Qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocar en ti No sé, tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño Dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quién salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el temor a lo que siento Y dime quién va a amar de verdad Quién no se va a romper por dentro Cuando tengas alas de edad Y encontrar tu propio tormento Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Si pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres aquí quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que no siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me digas que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Ya sabes que te estoy diciendo Cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos No mal que me importe Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice pete Yo digo atate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo no sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno luego Tú Que se te acaba el tiempo Yo Dispuesta a esperar No dime cuando no me digas todo Te miraremos juntos al mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguien lo que no siente Es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Oh Jareme de él Y guapo produciendo Miraremos juntos al mismo horizonte No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con caricias Matarte de alegría Cuando estemos los dos Y por fin Entender tu amor Yo sé que quieres No lo niegues Dejaste llevar Sé que no es fácil aceptar Que esto pueda cambiar Puede cambiar Y si me quieres Ya no esperes Tienes que arriesgar Y no le temas a dañarlo Ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego Y encender este amor Que nos falló Que nos faltó Para prender el fuego Y encender este amor No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con caricias Matarte de alegría Cuando estemos los dos My maría De los recuerdos me enamoré También solo al mirarte Y las canciones que yo te cante Nadie va a cantarte No te olvides que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Si fui yo quien lo propuso Y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana Que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero eso que nada Que quedarme con las ganas De probarte en este amor Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego Y encender este amor My maría Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame bien, bien, bien Así te vuelvo a querer Yeah, yeah Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame bien, bien, bien Así te vuelvo a querer No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con caricias Matarte de alegría Cuando estemos los dos Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana Que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero eso que nada De quedarme con las ganas De probarte en este amor ¿Quién te dejó esa mentira? Que eres fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan a soldados Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Quieres con él Sabiendo que tus besos matan Que pena que no seas la infinitud El tiempo desgastas El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Mi mente no sabe Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname Pero quiero aprender a tocar a ti No sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño Dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quien salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el temor a lo que siento Y dime quién va a amar de verdad Quien no se va a romper por dentro Cuando tengas alas de edad Y en contra tu propio tormento Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con la alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que no siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me diga que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que te estoy diciendo Cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos No mal que me importe Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice pete Y yo digo atate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construíete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo no sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno luego Tú Que se te acaba el tiempo Yo Dispuesta a esperar No dime cuándo no me digas todo Miraremos juntos En el mismo horizonte Vamos dando saltos Sin saber honor Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguro que no siente Es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Oh 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 Jareme de él Mi guapo produciendo Oh Uh Uh Miraremos juntos En el mismo horizonte No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Con besos que asesinan Pelearte con caricias Matarte de alegría Cuando estemos los dos Y por fin Entendés tu amor No me estás listo Yo sé que quieres No lo niegues Dejaste llevar Hey Yeah Sé que no es fácil aceptar Que esto pueda cambiar Puede cambiar Y si me quieres Ya no esperes Tienes que arriesgar Y no le temas A dañarlo Ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego Y encender este amor Que nos falló Que nos falló Que nos faltó Para prender el fuego Y encender este amor No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con caricias Matarte de alegría Cuando estemos los dos May varía De los recuerdos Me enamoré También solo al mirarte Solo al mirarte Y las canciones que yo te cante Nadie va a cantarte No te olvides Que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Si fui yo quien lo propuso Y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana Que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero eso que nada Que quedarme con las ganas De probarte en este amor Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego Y encender este amor May varía May varía Una guerra de amor Una guerra de amor No sé que nada De quedarme con las ganas De probarte en este amor La sexta 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 Siempre he sabido que tus besos matan Que tus besos riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo, podré estar peor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Sabiendo que tus besos matan Que pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender A tocar de ti, no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz con esta abierta tu puerta Si éramos un sueño dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quien salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el temor a lo que siento Y dime quién va a amar de verdad Quien no se va a romper por dentro Cuando tengas alas de dar Y en contra tu propio tormento Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres aquí quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con la alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuándo no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente bien No es contigo en el camino es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo horror de acertar parece que te falle Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que Te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo no me digas dónde Y miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos No mal que me importe Si te estoy buscando Y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice pete Y yo digo atate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construíete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo no sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú, que se te acaba el tiempo Yo, dispuesta a esperar No dime cuando no me digas todo Miraremos juntos al mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquí hay los planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguien lo que no siente Es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también 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 No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos Y por fin entender tu amor Yo sé que quieres, no lo niegues Dejaste llevar Sé que no es fácil aceptar que esto pueda cambiar Y si me quieres ya no esperes, tienes que arriesgar Y no le temas a dañarlo, ya no hay vuelta atrás Quiero arriesgar, quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor Que nos falló, que nos faltó Para prender el fuego y encender este amor No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan, pelearte con caricias Matarte de alegría cuando estemos los dos My Bahía De los recuerdos me enamoré también solo al mirarte Solo al mirarte Y las canciones que yo te cante nadie va a cantarte No te olvides que fui yo el que te enamoró Te ilusionó Si fui yo quien lo propuso y tú quien lo aceptó Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos en mañana que esta guerra no se acaba Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero eso que nada que quedarme con las ganas De probarte en este amor Quiero arriesgar Quiero intentar Quiero jugar con fuego y encender este amor My Bahía Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame Bien, bien, bien así te vuelvo a querer Yeah, yeah Déjame solo y tal vez me olvide de todo Solo trátame Bien, bien, bien así te vuelvo a querer Si te vuelvo a querer No quiero ser tu amiga Quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Con besos que asesinan Pelearte con cariños Matarte de alegría Cuando estemos los dos Y si perdemos la razón Si perdemos la razón Y cometemos un error Cometemos un error No pensemos de mañana Que esta vez ya no se cae Y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón Y cometemos un error Yo prefiero eso que nada De quedarme con las ganas De probarte en este amor ¿Quién te dijo esa mentira? Que eres fácil de olvidar Que eres fácil de olvidar Tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en el amor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que no quiero admitir que no quiero admitir que te vas Porque yo Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus besos matan Que tus besos riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo No podré estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Quieres comer Sabiendo que tus besos matan Qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte, no te quiero Perdóname, pero quiero aprender A tocar a ti, no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Una batalla entre mis miedos contra tu verdad Quien salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el temor a lo que siento Y dime quién va a amar de verdad Quien no se va a romper por dentro Cuando tengas alas de edad Y encontrar tu propio tormento Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Y quiero ver como tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Si pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres aquí quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que no siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me digas que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Ya sabes que te estoy diciendo Cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuando no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos No mal que me importe Si te estoy buscando Y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice vete Y yo digo atate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construíete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo No sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno luego Tú Que se te acaba el tiempo Yo Dispuesta a esperar No dime cuando no me digas todo Te miraremos juntos En el mismo horizonte Vamos dando saltos Sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas Que se rompe Y aquí hay los planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguien lo que no siente Es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Miraremos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!